El Present Simple lo usaremos para varias cosas. Es el tiempo verbal que usamos para expresar rutinas. Por ejemplo, I wake up at 8 every day. Me despierto a las 8 todos los días. Lo usamos para expresar verdades generales, es decir, hechos científicos o hechos que siempre ocurren. Por ejemplo, the earth goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol. También para estados permanentes que implican donde trabajamos, donde vivimos, etc. Por ejemplo, Ruth lives in Ibiza. Ruth vive en Ibiza. Vamos a aprender a usar el Present Simple. En su forma afirmativa, pondremos el sujeto seguido del verbo en infinitivo sin el to. En la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, se añade una s al final del verbo. Es decir, que el presente del verbo to play, jugar, sería I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Quiero que observe algo. Grábese algo en el inglés que nosotros mencionamos mucho son las terceras personas. En el inglés, las terceras personas, como se lo enseñó en el verbo to be, son he, she, it. Si usted compara, en las terceras personas se ha agregado la letra S. También yo puedo decir, Luis plays, Carolina plays, the dog plays. Siempre hay que tener cuidado porque en el Simple Present, dicen las terceras personas, el verbo siempre, siempre cambia. A diferencia de las primeras personas. I play, you play, we play, you play, they play. Solo que en este caso, usted se fija, solo tenemos sujeto y verbo. Aquí me falta un complemento. Por ejemplo, I play in the park. You play, you play, you play basketball, he plays tennis, she plays football, it plays in the beach, we play in the school, you play in the hospital, they play in the court. Para añadir esa S de la tercera persona, hay que seguir unas reglas. Los verbos acabados en Y, menos los precedidos por una vocal, cambian en IES. Por ejemplo, la tercera persona del verbo try, intentar, será tries. Pero en play, como le precede una vocal, será plays. Los verbos acabados en X, SH, CH y SS cambian a ES. Por ejemplo, la tercera persona de cross, cruzar, será crosses. Para los verbos acabados en O, agregaremos ES. Por ejemplo, la tercera persona de go, ir, será goes. La forma negativa se forma con sujeto, seguido de don't o doesn't si es tercera persona, seguido del verbo en infinitivo sin el to. Por ejemplo, la forma negativa del present simple del verbo to eat, comer, sería... I don't eat, you don't eat, he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat, we don't eat, you don't eat, they don't eat. Observe acá, I don't eat, yo no como, you don't eat, tú no comes, he doesn't eat, el no come, she doesn't eat, ella no come. He doesn't eat, este no come, we don't eat, nosotros no comemos, you don't eat, ustedes no comen, they don't eat, ellos no comen. ¿Por qué cree usted que si esto está en tercera persona, ya el verbo no lleva ese? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque yo, o sea, teacher, usted me dijo que si era he, she, se le agrega ese al verbo, y porque aquí no lo tiene, teacher, ¿por qué cree usted que es? ¿Porque va en negativo? Exacto, porque está en negativo, porque ya tengo el auxiliar, el auxiliar, perdón, yo no puedo decir he doesn't eat, hasta se escucha como extraño. He doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat. Tenemos que tener mucho cuidado con las terceras personas. Para lo demás es fácil, porque va, por ejemplo, el negativo, yo no como, I don't eat. Ella no come, she doesn't. Solo con las terceras personas pasa eso. No se preocupe que yo tengo más ejemplos ahí para poderles explicar el uso del simple present. En cuanto a la forma interrogativa, se forma con do, o does, si es la tercera persona, más sujeto, más verbo. Por ejemplo, la forma interrogativa del present simple del verbo to go, ir, sería ¿Do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? Do they go? Ok, observe. Y cuando es pregunta, el auxiliar va primero. Voy a ir, do I go? Vas a ir tú, do you go? Va a ir él, does, he go? Va a ir ella, does she go? Va a ir este, does it go? Vamos a ir nosotros, do we go? Van a ir ustedes, do you go? Van a ir ellos, do they go? No, si en este caso, aquí utilicé el verbo ir, o sea, go. ¿Cómo sería en inglés si yo digo, vas a cocinar? Si yo digo, vas tú a cocinar. Do you cook? Do you cook? Do you cook? ¿Cómo digo, voy a cocinar yo? Do I cook? Do I cook? Ya no me utilicen, ya no me utilicen, ya no me utilicen go. Hoy voy a cambiar. ¿Cómo digo, vamos nosotros a jugar? Do we play? Do we play? Do we play? Bien. ¿Cómo digo, van ustedes a jugar? En pregunta. Do they play? Do you play? ¿Cómo digo el último? Van ellos a comer. El verbo comer, eat. ¿Van ellos a comer? Do they play? Ah, eh. Do they play? Comer. Comer no jugar. Do they eat? Do they eat? Muy bien. No se preocupen que ya vamos a practicar bien esto. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías, yo no tomo café a menudo? A. I doesn't drink coffee often. B. I drink don't coffee often. O C. I don't drink coffee often. A. B. Or C. C. Sí. C. Sí. I drink coffee often. Usted ve primero, la pregunta está en negativo. Ah, dos. Yo no tomo café. B. Tendría que ser don't, no don't, porque es en tercera persona, don't. Ah. I don't drink coffee. No. Ajá. No puede ser, no puede ser. Ay, porque doesn't se ocupa solo en tercera persona. Exacto. Y ahorita está en ay. O sea, yo. Ajá. Y yo es primera persona. Ajá. I don't drink coffee often. Entonces, Majo dice literal C. ¿Qué opinan los demás? Sí, literal C. Literal C. Ok, vamos a ver. La respuesta correcta es la C. I don't drink coffee often. I don't drink coffee often. ¿Cómo dirías? ¿Trabajas en casa? A. Do you work at home? B. ¿Trabajas en casa? O C. ¿Trabajas en casa? A, B o C. ¿Trabajas en casa? ¿Trabajas en casa? ¿Trabajas en casa? Porque me está preguntando a él. Gaby, escuché que dijo, no sé si fue Gaby o Belén, escuché que dijo, hey. Yo también. ¿Trabajas en casa? Ajá. Ok. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? No, sí, sí, sí. Es I do you work at home. ¿Por qué no digo, were you at home? Porque estoy en preguntas. Estoy preguntando. ¿Por qué no digo, that's you? Porque es tercera persona. Exacto. Porque you no es tercera persona. Diferente fuera que aquí dijera, he, ¿verdad? That's he. Pero como es primera persona, entonces es la opción. Y la respuesta correcta es la A. Do you work at home? Do you work, do you work. Y esto ha sido todo. Si quieres enviarme tus ejemplos con Press and Simple o tienes dudas sobre el tema, puedes escribirnos a nuestro mail o en nuestra. No, ya estuvo, ya no, ya no te necesitamos. Ok. Fácil, miren. Hoy se lo voy a explicar como me lo enseñaron a mí. Fácil. Tengo los sujetos I, you, we, they. Y las terceras personas, he, she, and it. Ahora observe lo que yo voy a hacer. I play tennis, you play tennis, we play tennis, they play tennis, he plays tennis, she plays tennis, it plays tennis. Tercera persona, al verbo le agrego, ese. Observe acá los verbos que tengo. Vamos a ver, quiero ver, vamos a ver, vamos a ver. One, two, three. Araceli. Please, Araceli. Thank you. Yes. Can you please, Araceli, read? Just read, solamente leer. Can you read the verse in English, please? Lo repito todo. Yes, just read, solo lea los verbos. This one, run, think. I read, you read, we read. No, 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 solo así, run, think, go, solo para la pronunciación. Thank you. Run, think, go, write, talk, rain, smell, esa no sé cómo se pronuncia. Smell, así como está ahí. Live, do, leave, make, wash, forget, like, wear, brush, get up. Okay, listen to me. Run, think, go, write, talk, rain, smell, leave, do, make, wash, forget, like, wear, brush, y get up. Thank you. Belén, me ayuda a leer los verbos, por favor, solo quiero escuchar la pronunciación. Run, think, go, write, write, talk, rain, smell, leave, do, make, wash, forget, like, wear, brush, get up. Thank you so much, Carlos, now, please. Carlos, you are going to read the birds, but in Spanish. Translate the birds into Spanish. Thank you, Carlos. Reer. Si te equivocas, yo te digo. Pensar. Ir, escribir, lluvia. Talk, hablar. Hablar, hablar, perdón. Okay. Escribir, hablar, el otro es rain, es lluvia. Llover. Llover, ajá. Oler, oler, vivir, tú, hacer, 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 olvidar, olvidé. Wash, wash, lavar. Lavar, lavar, perdón, lavar. El otro es hacer, forget, olvidar, olvidé. Olvidar, muy bien. Me gusta, usted. Gustar. Gustar. Wear, es usar, usar. Usar o vestir. Ajá. Brush, es cepillo, cepillar. Cepillar. Ajá. Ajá, levantar. Despertar. Sí. Despertar. Okay. Ahora bien, yo tengo una pregunta y si alguien del grupo A, porque ellos ya saben, la puede contestar, excelente. Por ejemplo, usted me puede decir, teacher, pero ¿y por qué do y make significan lo mismo? Hacer. Y entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia? Alguien me puede decir, ¿cuál es la diferencia entre do y make si los dos significan hacer? Dijo que cuando do es la acción de hacer algo y el make es cuando elaboramos algo así, quizás. Con las manos. Con las manos. Excelente, Noemi, muy bien, exactamente literal como ella lo explicó. Do es la acción. Do es la acción. Por ejemplo, yo digo, I do homework, yo hago la tarea. O sea, yo la hago, o sea, yo tengo la capacidad de hacerla. Make es cuando yo estoy haciendo algo con las manos. Por ejemplo, yo puedo decir, I make my bed. Yo hago mi cama. ¿Cómo así, teacher, que yo la estoy construyendo? No, usted la está ordenando, como cuando uno dobla la sábana, etcétera. Entonces, make, esa es la diferencia. Que due es la acción. Y make es ya que yo lo estoy haciendo ya con mis manos. Yo estoy barriendo, yo estoy cocinando, yo estoy haciendo un pastel, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, Noemi, muchísimas gracias. Ahora bien, quiero que escoja dos verbos al azar. Y quiero que esos dos verbos, usted me haga una oración con cada uno, pero en tercera persona. Solo utilíceme he, she, it. Por ejemplo, usted me puede decir, he talks in English. She smell good. Ella huele bien. Le voy a dar unos 30 segundos para que escriba sus dos oraciones en tercera persona. ¿Sí? Tenemos que ponerle la S. Sí, mi amor, porque como es tercera persona, he, she, it, a cualquiera de los verbos le vas a agregar ese. Ojo, hay unas reglas que lo explicó en el video. Ya les voy a decir, por ejemplo, creo que por acá tengo aquí. Quiero que observen la pantalla porque hay unos verbos que no solo se les agrega S. Cambia su estructura cuando pasan a tercera persona. Todos esos verbos están en terceras personas. Todos esos verbos están en terceras personas. Por ejemplo, yo no voy a decir, he do. Porque dice la regla que en el caso de este, cuando termine en O, es does. No se preocupe que eso ahorita usted va a decir, yo no me voy a aprender eso. Créame que se aprende con las prácticas, ya después el cerebro automáticamente, como que a usted le dice las respuestas en este caso. Ok. Necesito dos oraciones. Con dos verbos distintos, pero en terceras personas. Sería más favorable que lo anotara para que no se vaya a trabar, como decimos. Unos 30 segundos. Teacher. Hola. Disculpe, ¿qué teníamos que hacer? El que me levantó uno. Majo, ya van dos veces, Majo, que me preguntan. Teacher, ¿qué estamos haciendo? Majo, pues ahorita quiero que me hagas dos oraciones con terceras personas, utilizando los verbos, espérame hija, estos que les di la vez pasada. Una pregunta. Dime, Cris. Este, no sé si yo lo he escrito mal, porque quiero ver. Rain. Rain. Significa llover. Ajá, llover. Pero, ese es como verbo. Es un verbo. Por ejemplo, está lloviendo. It rains today. Está lloviendo hoy. It, utilizamos it. En positivo, en positivo, en positivo, en positivo, en positivo. No, si, todos esos que están aquí son verbos. Y en el caso de rain, es verbo, cuando digo, llueve, está lloviendo. Ajá, sí, sí. Está lloviendo hoy. It rains today. Ajá. Perdón, que ahí les dejé la imagen en negativo, pero eso fue el que se confundió. Finish. In chair. Yes. One question. Correct me the, 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 he forgets your name. Excelente. Él olvida tu nombre. She runs in the park. Ella corre en el parque. Muy bien. She runs. Ok. Bueno, Carlos creo que ya me dijo sus oraciones. Any volunteer? Yeah. Any volunteer? Yes. Yes. ¿Cómo se dice rápido? Dependiendo qué quieras decir, porque está quickly y está fast. Dependiendo de qué quieras decir, porque, por ejemplo, yo no voy a decir, el carro corre rápido. The car runs quickly. No, ahí es fast, como la película Fast and Furious. Ella corre rápido. She runs fast. Quickly es cuando te digo, hey, apurate, apurate. Entonces, en este caso, podrías ocupar fast. No sé si ese era el ejemplo que más o menos habías puesto. Sí. Yes. Perfect. Any volunteer? Yo. Yeah. Ok, Noemi. Thank you. Ok. Go ahead. She was the close. Ok. Solo que como es tercera persona, mire el verbo. ¿Dónde está? Wash. Washes. Creo que no puse wash. Ah, wash. Ah, sí. No está aquí. Aquí está, a ver. Washes. ¿Cómo no? Sí. Washes. Muy bien. Ejemplo dos. Example number two. El otro es, he reads the books. He reads the book. Muy bien, Noemi. Thank you. Volunteers. Yeah. Ok, go ahead. Ok. He, no. He makes the book. She had a home. It will go. La segunda es, repetime la hija. She, no. ¿Cómo se dice? Comer. Comer. Eat. Eat and at home. She eats at home. Muy bien. Thank you. Volunteers. Thank you, Katie. Ok, please. Go ahead. She got to the park with his dog. Ok. And he forgets his girlfriend. He forgets his girlfriend. Muy bien, Araceli. Thank you. Any volunteer? Yo. Yo. Ok. I have Gabriela. Me apareció primero acá. Ok, Gabi. He runs fast. She, she runs fast. It runs fast. Todo el, la ese el verbo. She runs fast. It runs fast. Yes. Thank you. Thank you. Volunteers. Yo. Ok, Cristian. He runs to the house. She washes the dishes. Excelente. Muy bien, Cristian. Volunteers. Yo. Ok, please. Thank you, Majo. He talks with friends. Mm-hmm. And she washes hair. She washes su cabello. Ajá. Entonces sería, she washes hair, hair. El cabello. En su cabello. Muy bien, solo en la palabrita hair. O sea, el cabello de ella. Hair. 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 Ajá. Thank you. I have Rosemary. Are you ready? Franklin. Yo. Ok, Franklin. She goes home and she likes students. Ok, thank you so much. Perfect. And the last one, Rosemary. Are you ready? Sí, creo que se trabó. Ok. Don't worry about it. Go ahead. Ok. She goes to the park with her dog and he forgets his girlfriend. Muy bien. Excelente. Por ahí creo que, creo que otra persona hizo también la de, no, creo que dijo, she forgets his boyfriend, creo que dijo. Ok, pero está bien, thank you. Ahora observe, esa es forma positiva. Ahora observe la forma negativa. Vamos a apagar a un ratito acá para que no haya interrupción y vaya preparando sus oraciones en negativo porque se las voy a pedir. Dice, I don't play. Solo déjenme borrar acá que este ejemplo lo puse ayer. Ok. El verbo no cambia porque ya tengo el auxilario en negativo. Yo no juego tenis, yo no juego tenis, tú no juegas tenis, nosotros no jugamos tenis, ellos no juegan. Tercera persona, no es don't, es doesn't. Doesn't, como decía el video. He doesn't play. Él no juega. ¿Qué no juega él? Tenis. She doesn't play. Tercera persona, yo puedo decir, yo puedo decir, I don't run in the park. You don't write in English. We don't go to the party. They don't live in United States. He doesn't wash the car. She doesn't wear a uniform. It doesn't get up early. Treinta segundos, prepárenme dos oraciones. Y como vi que ya sabe la diferencia de las terceras personas, aquí sí le doy libre de que utilice el sujeto que usted quiera. Dos oraciones en negativo, utilizando los verbos que ya tenemos ahí en la lista. Treinta segundos. Treinta segundos. 15 segundos Ok Demos un ratitito 10 segundos Hice una en positivo No, perdón Una En primera persona Y una en tercera Sí Excelente, porque así practicamos también El nivel que vamos ahorita Es fácil o difícil El presente simple Bueno, a mí esa parte Siempre me ha costado Sí, básicamente Solo es sujeto Verbo Y un complemento Y en el caso de los negativos Es sujeto El auxiliar en negativo Ya sea don't o doesn't El verbo que no cambia Y un complemento simple Ok Voluntars Any volunteers Yo Ok, Christian Thank you Go ahead Utilicé las mismas Que ya había hecho Nada más que Pasándolas a negativo Ok Ok I don't I don't run To the house Ojo Cuando ya tienes el auxiliar En negativo Ya no necesita Es el verbo Es que yo escuché Que dices I don't run O no sé si fue a mi oído Sí No, quítale la S al verbo Porque ya tienes el auxiliar Entonces solo sería I don't run Exacto I don't run To the house Muy bien Ajá She doesn't Washes The dishes She doesn't She doesn't Wash The dishes Ojo Cuando ya tenemos Ajá Cuando ya tenemos Los auxiliares No cambia el verbo Sería She doesn't Wash The dishes Ajá Le había agregado El S Pero ya lo Ajá Entonces va Excelente Que daría I don't Run To the house Muy bien She doesn't Wash The dishes Excelente Hoy sí Thank you Gracias Any volunteer Yo Yo tengo una duda Sí Ok Dígame Dígame O sea que Si nosotros ponemos El El Dume O el Don Ya lo demás Sigue igual Exacto Eso Puede ser en negativo O en Positivo En el caso de positivo Por ejemplo Así como Como la diapositiva Anterior Aquí sí Miren Cuando yo lo tengo Positivo I play tenis En las primeras personas I, you, we, they El verbo se mantiene Lo que siempre Siempre Los alumnos Se dan duro Y se confunden Son con las terceras personas Por ejemplo Ahí puedo decir He do play Terceras personas He doesn't No, pero si es positivo Para no Para que no cambie el verbo Puedo decir He do play No Solo He plays Ah El do se utiliza Solo para cuando Es así negativo Ah, bueno Pero usted me dice Él escribe He do write No He writes Ella Ella lava He do washes No He washes Ella no lava He doesn't Wash Él no escribe He doesn't Write Pero si yo quiero decir Que él sí escribe He writes Si ella escribe She writes Ah, o sea Que solo en afirmativo El verbo Se le agrega eso O sea, normal A las terceras personas Como les digo Siempre las terceras personas Son los que más nos cuestan Aprendernos las reglas Esto es como cuando Nosotros estamos aprendiendo Ortografía Que antes de la P Va M Que las palabras Agudas Esdrújulas Bueno, yo en el colegio Cuando estudiaba Nunca me aprendí La diferencia entre Agudas Esdrújulas Sobre esdrújulas Más Entonces, pero es lo mismo Acá en inglés Es lo mismo Entonces, solo las terceras personas Tenemos que tener cuidado He plays tenis Pero, ¿cómo sería Para decir Él no juega tenis? He doesn't play tenis He doesn't play tenis Yo digo She Talk Ella habla ¿Cómo sería entonces Ella no habla? She doesn't Soles She doesn't talk Muy bien Volunteers Please Any volunteers No Ok Please Go ahead I don't forget My name You don't You don't Lie In my house Live He doesn't Lie In USA Ajá She doesn't Wash In the morning Ok La tercera Tuviste Es error Porque no lleva Ese Pero como ya Está en negativo Lo que acabo de explicar Y en la primera No es Live Es Live Porque estamos Hablando de vivir Chiquititos Los errores Nada más Any volunteers Yeah Ok Please He Doesn't Run In the race Ajá I don't Like Tomorrow Excelente Muy bien Volunteers Yo Ok Please Franklin He Doesn't Like Talk She Doesn't Go Go In the bar Muy bien Volunteer Ok Thank you Noemi She Doesn't Work In the Hospital Ok One more I don't Write In the Book Perfecto Thank you I don't Write In the Ok Ok In the Notebook Muy Bien Thank you One more Voy con el Último Ya por El Tiempo Volunteers Let me see Quiero ver Rosemary Creo que tuvo Problemas Sí Rosemary Es la que me Faltaba Creo que tuvo Problemas Con el Internet Ok Quiero que Por favor Se vayan A la Página Dieciocho De Su Libro El Último Que Encienda La Cámara Five Four Three Two En One Carlos Ok Ok Carlos Tú fuiste El Último Bueno Me ayudas Por favor Carlitos A leer Página Dieciocho Donde dice Present Simple Ok Ok For I Do We They Work Watch Fly Do He She It Works Watches Flies Does Spelling rules For He She And It Most Verse Add Negative C Verse Ending In Negative C Negative She And Negative Yes Verse Ending In Consonant Follow By I Change The I To Yeah Verse Search As Do Go Hey And Be Are Irregular Thank You Carlos Stop Thank You So Much Stop Teacher Y Que Dijo Carlos No Le Entendi Nada Lo Que Dijo Carlos Que Se Escuchó Así No Es Que Lo Haya Leído Más No Que Son Muchas Reglas Es Lo Que Está En La Pantalla Observe Mi Pantalla No Me Apagar Cámara Por Favor Observe Mi Pantalla Los Los Verbo Los Son Yo Digo He Works She Works He Plays She Swims She Writes Si usted Se Fija El Verbo Cambia Work Works Cambia Porque Están Ya Cuando Cambia Porque Han Pasado A Terceras Personas Araceli Me Ayuda Por Favor A Leer Use Time Expression ¿Cuál Dijo Profesor Use Time Expression La En Medio Es Ya Me Confundí Si 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 Donde Dice We Often Use The Present Simple Ah Perdón Yo Estaba Viendo La Pantalla No 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 Perdón Es La Página No Me Supo Explicar Perdón We Often Use The Present Simple With Always Never Often Sometimes Unusually These Are Caled Adverse Of Frecuencia En Normally Go Before The May Ver Ok Stop Thank you Vamos a Hacer una Pausa Porque Quiero ir Bien Despacio Ahora Vaya Hacia La Pantalla De Mi Computador Observen Los Verbos Tengo El Verbo Acá En La Segunda Columna Study Cry Try Spy Fly Estudiar Llorar Tratar Espiar Volar La Regla Me Dice Que Cuando El Verbo Termina Siempre Con Terceras Personas Solo Estoy Aquí Miren He She Solo Para Terceras Personas He She La Regla Me Dice Que Cuando Tengo He She It Y Voy Voy a Ocupar El Verbo Study Para Decir Él Estudia No Digo He Study Digo He Estudias Porque La Regla Dice Que Cuando El Verbo Termine En Y Cambia Para Terceras Personas Estudias Crys Thrice Spice And Flies Dice Que Para Terceras Personas Cuando El Verbo Termina Como En El Caso Go Goz S H Washes CH Washes Con X Mixes Doble S Kisses Dice Pero Es que Eso Es Mucho Créame Que Uno Se Lo Aprende Conforme La Práctica Se Lo Aprende Ojo Esto Es Para Terceras Personas Porque Me Enfocado Tanto En He She Porque Siempre Los Alumnos Se Confunden Porque Si Yo Le Digo Como Se Dice Yo Corro I Run Y Como Se Dice Ella Corre She Run Se Le Olvida Ponerle S Como Digo Nosotros Estudiamos We Study Como Digo Ella Estudia She Study No She Estudies Ella Llora She Cries El Intenta He Tries El Espia He Espies El Avion Vuela The Airplane Flies Mi Mamá Lava La Ropa My Mom Washes The Clothes El Mira La Tele He Watches The Television Y Observe Acá Los Ejemplos Belén Me Ayuda A Leer Los Ejemplos Del Uno Al Seis Por Favor She Works Really Hard Eat Eat Chicken Monica Swims Every Day The Teacher Writes Homework He Studies For The Text The Plane Flies 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 From London To Italy Italy Ahora Vámonos A La Página De Su Libro Dice El Ejemplo Lo Que Nos Ayudó A Leer Araceli Voy Donde Dice I Always Watch TV After School She Often Arrives Late For College They Often Forget Their Homework She Is Excuse Me They Sometimes Have A Match On Friday We Never Give Customers A Refunt The Bird To Be Is An Exception Adversal Frequency Todas Las Palabras Que Ven Negrito Son Adverbios De Frecuencia Que Tan Frecuentemente Yo Hago Algo Always Significa Siempre Siempre Often Después Antes No No olvídelo No Me encanta Porque aquí Nos estamos Equivocando Todos Y todos Aprendemos Always Siempre Y Often A Menudo Que Significa Often A Menudo Me Dijeron Por Ahí Muy Bien ¿Quién Fue Creo Que Fue Carlos Si Usually Otro Adverbio Que Significa Usually Usualmente Sometimes Algunas Vezes Y Never Nunca Nunca Entonces Ahora Yo ya Tengo Sujeto Y Verbo Y Complemento Pero Ahora También Les voy A enseñar Que Usted Me Diga Que Tan A Menudo Hace Ciertas Acciones Por Ejemplo ¿Cómo Se Diría Yo Siempre Voy A La Escuela Always Go To Always I Always Go To School I Always Go To School ¿Cómo Digo Yo Siempre Juego Fútbol Muy Bien I Always Play Soccer ¿Cómo Digo Yo Nunca Juego Fútbol Muy Bien Continuemos Dice Siempre Va A Ser Sujeto Adverbio De Frecuencia Y El Verbo Teacher Y Cuando Yo Le Agrego El Verbo De Frecuencia Ya Sea Usually Never Sometimes Etc El Verbo ¿Cómo Es? En Tercera Persona Siempre Cambia Aunque Usted Tenga El Verbo De Frecuencia Usted Siempre Mire Mi Pantalla Usted Siempre Tiene Que Respetar Eso Si Yo Digo Ella Siempre Llora ¿Cómo Sería Ella Siempre Llora? Si She Always cries She Always cries ¿Cómo Él Siempre Besa A Su Mamá Y Y Always Always Is Always Is Su His Mother Su Mamá Ok Dice Vamos Al Libro I Am Always At School Before Eight Math Is Sometimes Quite Difficult Always And Usually Are Satellite Different They Spread How Often Sometimes Happens But Only At A Particular Time And Not In A General Way Compare The Sentences Below No Me Voy A Detener Mucho Ahí Porque Me Urge Pasar A La Siguiente Página Vámonos A La Página Diecinueve Vamos A Trabajarla Juntos Ejercicio Uno Write The He Or She In Term Of The Following Verse Todos Esos Verbos A Terceras Personas Según La Regla Por Ejemplo Todos Están En Terceras Personas Por Ejemplo Go 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 ¿Cómo Sería Do 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 ¿Cómo Sería Do 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 ¿Cómo Sería Study 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 ¿Cómo Sería Wall 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 Eat Eat Solo le agrego S Push 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 ¿Se ha fijado usted que en los restaurantes yo en la pizza lo he visto que dice push En pull Push Empuje Pull Alar ¿Cómo sería pull en tercera persona? Pull Pull Want 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 Tercera persona de have Have Cambia Have H A S Have Drink 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 Buy 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 Y ese o solo la S Solo la S Buy Pero como está seguida de una vocal solo se le agrega S Buy Play Play Como está seguida de una vocal solo se le agrega S Read 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 Get 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 Finish 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 Muy bien Pics Pics Recoger Pics Wait Wait Esperar Needs Needs Necesitar Dances 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 Wins 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 Ayer Ajá Y Es Wins 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 Me Conocer Me Open 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 Ahora en el ejercicio 2 Ahí sí voy a ocupar ambos Ya sea porque si se les fija tengo ahí si ya tengo todos los sujetos no solo tengo terceras personas Se ha fijado la importancia que le han dado a las terceras personas porque queremos que los alumnos se aprendan la diferencia Vamos con el ejercicio 2 Complete Decentes With Decentes They go They go They go They go They go Primera persona They go To school by bus Letter D We want We want We want We want We want Sin ese Porque pueden ser que solo para las terceras personas We want ice cream now Letter E It's 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 And English E You walk You walk No cambia No cambia porque es primera persona You walk very fast G I play I play I play No cambia también porque es primera persona I play football and basketball H She finishes Si cambia porque es tercera persona She finishes her homework quickly Rápidamente Y la última It works It works Si cambia porque es tercera persona It works very slowly Lo contrario de quickly, rápido Es Slowly Slowly Lento Vamos con el ejercicio tres Ordenemos las oraciones La primera queda Sujeto Adverbio de frecuencia Verbo y complemento They always go home early ¿Cómo quedaría la vez? She never Weeds Sweet She never El adverbio de frecuencia Ella nunca Eats Ella nunca come Sweets Dulces She never Eats Sweets ¿Cómo quedaría la C? We Usually 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 On Saturday Usually Never Have We Primero va el sujeto We Usually 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 Go Go Después va el verbo Y ahora el complemento We usually go To the cinema On Saturday Muy bien We usually go To the cinema On Saturday Están escribiendo oraciones En presente Simple Solo que ahí le han metido El tema de los adverbios de frecuencia A ver ¿Cómo quedaría la letra D? ¿Quién es el sujeto? Is 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 Adverbio de frecuencia? Sometimes Sometimes ¿Verbo? One 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 Little 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 Winter It Is Sometimes Warm Winter Exacto Así como alguien lo dijo por ahí Si lo puedes repetir más fuerte It Is Sometimes Warm Winter It Is Sometimes Warm In Winter Warm ¿Qué significa Warm? Caliente Cálido 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 Muy bien Letra E He 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 Plays 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 El Menudo He 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 Friends He Often He Plays Plays fútbol con quién con sus amigos with his friends muy bien efe siempre llueve en enero como sería en inglés a la frecuencia en jenua y muy bien y always reigns in jenua y letra g para decir ellos usualmente bailan los que van a bailar los los viernes de los primeros sujetos que va después muy bien they usually go después del adverbio de frecuencia va el verbo normal they usually go dancing on friday 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 h he often listen to music cuando in the evening in the evening muy bien y aquí termino con el ejercicio cuatro lo que voy a hacer es utilizar los verbos los adverbios de frecuencia están entre paréntesis en la oración uno el adverbio que utilizaron es sometimes a veces we sometimes el verbo que utilizaron cook we sometimes cook for our friends como quedaría la letra b que ver voy a usar i al weis you always you always she talking to she always do you does does cuidado con las terceras personas she always does o sea que el do lo voy a cambia su forma porque es tercera persona She always does her homework ¿Cómo quedaría la C? They often They often Falta el verbo They often Play Play tenis Muy bien They often play tenis at the weekend Let it be Para que diga yo usualmente me voy de vacaciones I usually go 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 On holiday in June Holidays son Otra manera de decir Vacations Holiday Letter E La E El siempre bebe café He always drinks coffee For breakfast He drinks He always He always drinks He always drinks coffee For breakfast F ¿Cómo sería la F? Nunca Nunca te levantas temprano en la mañana Nunca te despiertas temprano You never get up Early in the morning You never In the morning You never Up You never get up Early in the morning Vamos con las últimas tres Ella a veces Mira televisión Watch Watch o watches 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 Sometimes Watches TV Before dinner Muy bien TV Before dinner We Vestimos We usually We usually We usually How se dice vestir? Wear Wear We usually wear Jeans At weekends At weekends Y la última It's Some Rain Sometimes It's Sometimes El verbo Llover Rain In the summer O sea A veces Llover A veces O sea H